En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. Buenos días, quisiera hablar por favor con la señora doña Vanessa. Sí, soy yo. Pues muy buenos días, me voy a presentar. Soy el don Ignacio Sánchez del Departamento de Financiera. Y es que con usted, señora Vanessa, tenemos una cuenta pendiente de un ciclomotor que ustedes compraron en el 2001. Y está sin solucionar porque usted dejó sin pagar tres letras de este ciclomotor. Es que va, es imposible. No, no está pagada. No, ya le digo yo que sí. No, estamos hablando de que aquí quedan pendientes tres pagos de 150 euros, que es lo que pagaban ustedes. Y a día de hoy, pues seguimos sin cobrar este dinero. Pues ya hablaré yo con mi marido, pero... No, no, pero a mí no me habla usted de su marido, señora, porque yo con su marido no quiero hablar. Yo con quien quiero hablar es con usted para que me dé una solución a este problema que tenemos de que tenemos que cobrarla. Se le han mandado cartas tanto de la financiera como del Banco Nuevo. ¿Qué dice? No, no, no. ¿Cómo que qué digo, señora? ¿Cómo que qué digo? No. Sí. Y ahora usted la llamo yo por teléfono porque me está usted diciendo que usted no sabe nada de esto. Cuando usted es la persona que está aquí marcada en la financiera, como que debe este dinero... Claro, pero que la moto la compremos mi marido y yo. Pero que a mí me da lo mismo, señora, lo que usted compró con su marido. A mí eso me da lo mismo. Yo le llamo de la financiera para decirle que aquí hay una cuenta pendiente... Hostias, me ha colgado. ¿Diga? Señora Vanessa. ¿Sí? Le rogaría, por favor, que no me colgara el teléfono. A ver, ¿cómo que no le colgara el teléfono? Se me llama a mi casa y me empieza a hablar así, de esa manera. A ver, le estoy diciendo que yo no sé ni de lo que va la cosa, que yo pensaba que la moto esa estaba apagada. Si hubieran quedado tres letras, a mí me hubiera metido en el ASNEF o algo. No, no, pero si es que le llamo por eso. La llamo por eso porque le voy a decir claramente una cosa. A mí se me caería la cara de vergüenza de haber dejado pendiente, como han dejado ustedes, tres cuotas sin pagar. A ver, yo no puedo comprarme la moto. Yo me he comprado un piso y he pedido un préstamo al banco y me lo han dado. A ver, a mí no me ha llegado ninguna carta. Pero señora, ¿cómo no le va a llegar a usted cartas si hemos fundido casi medio parque forestal de hojas de papel porque le hemos mandado 25.000 cartas, señora? Yo no sé con quién estará casada usted, pero ustedes no tienen vergüenza, ni usted ni su marido. El que no tiene vergüenza es usted. No, yo lo que tengo es las cuentas al día y pagando las cosas al día. Yo tengo las cuentas al día, señor. Usted no tiene las cuentas al día. Yo tengo las cuentas al día también. Usted sabrá lo que tengo yo en el banco o lo que no tengo. Usted lo que es es una deudora. Y le voy a decir otra cosa. Usted es lo que son unos muertos de hambre que van por la vida chuleando. Oiga. El muerto de hambre será usted. Que al menos yo tengo educación y le llamo de usted. Pero yo aunque la llamo de usted, usted debe dinero a mi financiera. Y quiero... ¡Cállese el niño ya que me está poniendo nervioso! Tranquilo, ¿eh? ¡Quita al niño de ahí, por favor! El niño. ¿Por qué no se va un poco a la mierda, usted? ¿Eh? Que ya me está tocando lo que no te digo. Dígame usted lo que me tenga que decir. Mira, tengo mucha paciencia, pero me está sacando usted de las casillas, ¿eh? Qué vergüenza, qué vergüenza que le tenga que llamar una financiera después de siete años detrás de ustedes y que ustedes no hagan caso y que no quieran pagar. Le cago en su padre. Mal hablada. Pero, pero de verdad, ¿de verdad que este es su trabajo? Este es mi trabajo. Soy financiero y tengo que recuperar ese dinero. Y vuelvo a repetirle. Vaya, vaya, vaya mierda de financiero. Voy a ir a su casa y le voy a meter un tortazo a su marido y le voy a coger la moto y se la voy a tirar por la ventana. Anda, guapa. Sí. ¡Que se calle el niño! Que se calle el niño, que se calle el padre. ¡Que se calle el niño! Mira, mira, no me haga hablar. Vale, pues yo le voy a pasar de todas maneras con el departamento de contabilidad para que le diga cuándo vamos a mandarle cartas. Deudores. Vanessa. Amén. ¿Qué es el programa de Cadena Dial? Vanessa, cariño, escucha. Vanessa, soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, que te estamos gastando una broma telefónica de parte de tu marido. Vamos. Voy a dormir en el balcón. Hoy va a dormir en el balcón, ¿no? Ya te digo. Me estaba acordando de... Vamos. Ya te digo. Bueno, Vanessa, cariño, que sepa que es una broma telefónica, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Un besito a los dos. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Sí. Muy buenos días. El señor Rafael... Sí, soy yo. Hola, muy buenos días. ¿Le llamamos de aquí, de la... de Girona? Sí. Vamos a ver, señor don Rafael. Soy el jefe de taller, que tenemos una factura pendiente con usted, ¿eh? ¿Una factura pendiente de qué? Bueno, porque usted vino a traer el coche un par de veces, ¿no? Referente a un problema de automático y luego del embrague también, ¿no? Sí. De venir, sí. Pues es que tenemos aquí una factura y esto está sin abonar. Pero oiga, yo me llevé el coche. Yo cuando me llevo el coche, yo pago la cuenta que hay. A mí no me dijeron que se debía nada más. No sé si me explico. Sí, se está usted explicando muy bien, pero me parece que aquí o usted no lo entiende tampoco o aquí tenemos un problema. ¿Cómo que yo no lo entiendo? A ver, oiga, yo vengo a buscar mi coche. Sí. Lo primero, lo llevo una vez. Me cambian el cambio, ¿vale? Sí. La primera vez que me cambian el cambio. Correcto. Entra en garantía, ¿vale? Estoy seis meses con el coche, me vuelve a... A fallar. Me vuelven a decir que me cambian el cambio otra vez en garantía y cuando voy a buscarlo me dicen que tengo que pagar unos líquidos en una historia por hacer el cambio de... Correcto, son los líquidos de ajuste. Vale, y esto yo lo pagué. Esta cuenta yo la pagué. Yo ya no tengo ninguna cuenta más. Ya, pero aquí hay una cuenta que tenemos de mano de obra que esto tiene que pagarlo. Oiga, nosotros no estamos trabajando aquí que vivimos del aire. Oiga, pero si es que a mí no me dijeron nada de que yo debía nada. Pero vamos a ver, señor, ¿en qué cabeza cabe que usted traiga un coche y que... Oiga, me está vacilando, ¿qué? No, yo no lo estoy vacilando para nada. Me está usted a mí vacilando, oiga. No, 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 pues, oiga, a mí si me dicen que tengo que pagar lo del cambio, decido de cambiarlo o no cambiarlo. A mí no me dijeron nada, ¿me entiendes? No me dijeron nada, pero eso lo tienen que avisar ustedes. No, pero lo tenemos que avisar nosotros, no, señor. Señor, ustedes tienen que ser conscientes de que los coches, aunque tienen un proceso de garantía... ¿A mí qué me explica? ¿Pero qué qué le explico, señor? Si entra en garantía, entra en garantía. Pero perdóneme, señor, que la garantía... Que no, que me lo tienen que avisar ustedes a mí y no me pueden decir ahora, tres meses después, que debo una factura de una cosa que yo no tengo ni p*** idea que la tenía que pagar. Oiga, que yo cuando vine a buscar mi coche pagué lo que me dijeron. ¿Me entiende o no? Señor, no sea usted cabezudo, señor. Que no debo nada yo, que a mí nadie me dijo que yo debía nada. Que sí debe usted dinero. No, debo dinero. Y lo voy a denunciar si es así. Bueno, a mí me da lo mismo que denuncie usted la casa. Hombre, por favor, pero qué es esto. Estamos con las amenazas, coño. Yo vine a buscar mi coche y pagué la factura que había. ¿Pero de qué van, hombre? ¿Cómo que de qué van usted? Oye, pues mira, denúnciame y ya no veremos los jugados. Espera un segundito. Le van a tomar el pelo, hombre. Espera un segundito. Y además le voy a denunciar. Espera un segundito. Sí. ¿Me ha colgado usted o no? ¿De qué va usted? Usted es un listo y se lo digo a la cara, sí. Venga. No, no, le voy a decir una cosa. No se le ocurra colgarme. ¿Por qué? No, no se le ocurra colgarme. Y tanto que le cuelgo. No, no, le voy a decir una cosa. Me está faltando el respeto. Oiga, le voy a decir una cosa. Me está faltando el respeto. Oiga, un segundito. Simplemente decirle que usted tendrá que responsabilizarse de la factura que hay aquí de 835 euros. No, no pienso hacerlo. Lo hubiese hecho si me lo hubiesen dicho en su momento. Ahora no pienso hacerlo. Y menos de la manera que se ha puesto usted. No, no, no. A mí no me estudia ni Dios. Perdone. Y menos con mi razón. Oiga, perdóneme. El primero que falta el respeto... Pero usted es que no corre que se lo pisan. No, no, usted... El que va a denunciar soy yo. Pero ¿qué va a denunciar usted, eso tonto? ¿Dónde está el hombre ese que hable yo con él? El encargado de tallar, José Luis. ¿Dónde está? José Luis está ya un momentito. ¿Sí que quiere con José Luis? Sí, no quiero hablar con él. Pero, 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 un momentito, si soy el responsable yo. Que me da igual que yo no hable con usted. Que me da igual, como si quiere ser el Papa de Roma. Que yo no hable con usted. Que tengo que hablar con el José Luis. Me da lo mismo. Me da lo mismo, pero... Mira, eh, olvídeme. Le paso, no, no, espera. Denunciéme, porque yo lo que voy a hacer ahora mismo es denunciarlo también. Espera, espera, José Luis. Espera, espera un momentito. José Luis. Ven un momentito, por favor, que está el tonto del coche. ¿Cómo que el tonto del coche? Sí, el tonto, que eres tonto. ¡Vaya hasta la mierda! Espérate, José Luis, ponte. Sí. No me cuelga el teléfono. Oiga, que no le pienso contestar, Maya. ¿Está José Luis ahí o no? Sí, está. Pues pásamelo. Dios, está. Desgraciado, le paso. Rafa. ¿Qué? Que soy la Ernest, que es una broma de cadena dial. Estaba flipando, estaba flipando. Iba a ir ahora al Durán Pol a denunciarlo. Rafael. Sí, dígame. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de cadena dial. Hostia, Isidro Montalvo, te mataré, tío. ¿Sabes el cuerpo que me has puesto, tío? Bueno, pues nada, pues... Venga, oye, un abrazo muy grande y que sepa que es una broma que te está gastando tu cuñada. Vale, de acuerdo. ¿De acuerdo? Venga. Venga, un abrazo muy grande. Adiós, Ernestina. Con Javier Cárdenas. Cada mañana... En cadena dial. Sí. Señor don Carlos... Dígame. Vamos a ver, tengo aquí un parte de incidencia referente a que usted entregó una PDA con un problema, parece ser que tiene la pantalla... Rajada. Rajada, correcto. Exacto. Vamos a ver, cuénteme la situación de este aparato. La situación, a ver, yo el aparato estaba yo, o sea, realmente no sé en qué momento pasó, porque yo me senté en un sofá y en el momento de levantarme es cuando cogí el teléfono, porque me llamaron y vi que tenía la raja. Y ya sé que no lo cubre la garantía, pero es una faena porque no le había dado ni un mes de uso. Y entonces usted, ¿qué es lo que nos reclama a nosotros? ¿Cómo que qué es lo que le reclamo? Claro, pero que esta situación, es decir, tendremos que darle un final, porque esto llevamos ya más de seis meses, esto fue desde el mes de agosto. Sí, sí, bueno, pero es que a mí no me han dado señales de vida hasta ahora, pero yo creo que tengo mi derecho a reclamar cuando yo sé que no le he dado ningún golpe. Sí, me parece perfecto que usted tenga un derecho a reclamar y, por supuesto, que se admiten todo tipo de reclamaciones y lo que sí le voy a decir con la experiencia que tengo es que usted a mí no me puede engañar. Y este aparato, por supuesto, que ha sido roto, pero por culpa de usted. Pero, un segundo, o sea, yo le he dicho que acepto que las reglas las tengáis puestas como queráis, lo que no acepto es que tú me llames mentiroso a mí. ¿Esa pantalla qué le pasa? ¿Para qué me preguntas lo que ha sucedido si te da igual lo que te voy a contar? No, pero es que a mí lo que me molesta de ustedes es que intentan ustedes mandar los aparatos cuando saben perfectamente que son ustedes los que han causado este problema. A mí me parece que estoy estafado. Pero es que, bueno, sin comentarios, sinceramente, a mí no me parece normal que alguien de atención al cliente me llame para decirme que lo estoy estafando. Pero usted, pero usted, pero usted me está tomando a mí por gilip... perdóneme. Pero Gil, pero a ver, que te estás pasando a mil pueblos. No, yo no me estoy pasando, tío. Primero, no creo que tengas ningún derecho a insultarme cuando te estamos pagando los clientes tu puñetero sueldo. Tú que me vas a pagar a mí, desgraciado. Tú a mí que me vas a estar pagando. Pero, pero ¿por qué? Y tú eres un tonto que has intentado meterme aquí la historia de la garantía para ver si te la regó cuando te la has cargado. Porque eres un... y otra cosa que te voy a decir, hay mensajes en esta PDP que si querés te los leo. Porque son ridículos por completo, macho. Pero ¿de qué? O sea, te estás pasando a mil pueblos, tío. No, 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 es que eres muy limitadito. Discúlpame. Y mientras que yo esté en este puesto de trabajo, tú no vas a tener la PDA. Y punto. Pero ¿usted de qué va? ¿Cómo que no? Pero a ver, o sea, mi PDA tú me la tendrás que devolver. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Esa me la voy a arreglar yo para mí, me la voy a quedar yo. Pero a ver, tío, sinceramente, ¿a ti te ha ocurrido algo? Porque es que yo creo que no te he hecho absolutamente nada para que te estés comportando conmigo como lo estás. Que no, que no somos tontos en esta empresa. Y tú eres un justito, vuelvo a repetirte. Y ahora mismo estás flipado y estás acojonado. Estoy acojonado, pero ¿por qué voy a estar acojonado? ¿Quieres que nos veamos en Bilbao ahora mismo? ¿De aquí a un rato? Tío, que yo no tengo ningún problema. A mí me devuelves mi PDA porque es mía. Y punto. Y además estoy muy mosqueado porque me ha dejado mi novia. Pero, tío, ¿y tengo yo la culpa? Sí, la tienes tú. O sea, tú no estás bien a la cabeza. Y se te está yendo la piensa, tronco. Si quieres que te arregle la PDA, me tienes que decir, cariño mío, arréglame la PDA. ¿Qué? Tú estás muy tocado de Lala. Dime, cariño mío. No te lo voy a decir. Vale, pues entonces te paso con el departamento de reclamaciones porque contigo ya no quiero seguir hablando, que eres muy listo. Te paso. ¡Carlos! ¡Que soy una broma! ¡Carlos! ¡Carlos! Estaba flipando. Soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Vial, que te estamos gastando una broma de parte de tu gran coleguita Javier S***. ¡Te has quedado gripao! No, no es verdad. ¿Cómo estás, Carlos? Un segundito, a ver, o sea, esto está saliendo en la radio. Claro. Ahí la hostia. Bueno, bueno. Volta, un abrazo muy grande. Un abrazo. A los dos. Chao, 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 chao. Hasta luego. En Cadena Vial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. En Cadena Vial. ¡Atrévete! Con Javier Cárdenas. Dígame. Buenos días, la señora Alejandra... Sí, soy yo. Buenos días, mire, soy el señor este que me rompió el espejo. Ah, pero a mí no me tiene que llamar, tiene que llamar a David. ¿Cómo que tengo que llamar a David? A ver, ¿qué es lo que quiere usted? Explíquemelo. Vamos a ver, que he hecho el party, hemos llamado a la compañía y me ha dicho que lo tiene que pagar usted. Sí, ¿qué? ¿Pero no le ha dado ya mi marido los datos? Que no me ha dado su marido nada, que la compañía me ha dicho que me lo tiene que pagar ustedes. Yo ahora le llamo. No, señora. ¿Cómo que no? Tendré que preguntar primero lo que usted ha hablado. Yo no sé si usted me está diciendo la verdad o me está diciendo la mentira, yo a usted no lo conozco de nada. Vamos a ver, señor, si no me conoce de nada, porque usted me rompió a mí el espejo del coche y se marchó. ¿Es verdad o es mentira? No, no me marché con el coche. ¿Pero usted rompió el espejo o no? ¿Eh? Sí, claro, pero oí usted como a más velocidad de la que tenía que ir. ¿Que yo iba a más velocidad? Ay, mía, de que... Llama otra vez. Escuela Infantil, dígame. Sí, la señora Alejandra. Es que ahora mismo no se puede poner, ¿de parte de quién? Dígale que se ponga que está hablando conmigo que soy el señor del coche que me ha roto el espejo. Es que está ahora mismo en clase, ahora mismo no puede ponerse. No, diga si... Yo, ¿cuánto? Venga, dígale que se ponga, haga el favor, anda. No diga... ¿Está usted con el teatro ahí que si tal y que cual? Si estáis ahí... Vamos a ver, no le estoy con ningún teatro. Estoy... Yo no puedo decir a una persona que salga porque está con niños de un año. ¿Usted por qué se está metiendo en esto? ¿Y qué quiere que le diga, señor? Yo lo que no puedo es ir a buscar la clase. Ay, mira que eres mentirosa, fíjate lo que te digo. No, yo soy mentirosa, yo no sé lo que tiene usted con ella ni nada. Tú estás mintiendo y le voy a decir a mi mujer que te eche las cartas, fíjate lo que te digo. Pero bueno, vamos a ver, señor, que yo no sé lo que me está contando usted. ¡Que te voy a echar las cartas y vas el peón! Yo no sé lo que me está contando, a mí no me cuento eso porque yo no tengo ni idea. Bueno, pero yo lo que no quiero es que te eche las cartas, mi mujer. Esa es la compañera, espera un momentito que voy a buscarla. Venga, vamos, venga, que no tengo todo el día. Vale, no me cuelgue. Venga. Venga. Que me rompieron el espejo y se dio a la fuga. Y que me des unos talegos. Yo te quiero echar las cartas. Oiga. Toma. Bueno, que no me den esto nada, que yo no voy a ver que vuelve. Señora. Señora Alejandra, que la estoy escuchando. Pero vamos a ver, carallero, es que estoy intentando llamar e intentar solucionarlo. ¿Qué es lo que quiere usted? Lo único que quiero es que vende usted 400 euros por el espejo que me ha roto. 400 euros, no lo compro yo para el mío, le voy a comprar para usted. Pues le voy a decir una cosa, le voy a echar las cartas. A mí me da igual que me eche, ¿eh? A mí no me tienes que llamar para nada. Mira, te voy a... Escúchame, Tito, es mejor, antes de que me presenta allí al colegio, porque usted tiene un colegio, ¿no? Yo no, yo no. No me hagas que te eche las cartas. Que mira, ¿me quieres escuchar, por favor? Dime, dime. ¿Me quieres escuchar? ¿Vale? Espera, Rosario, dame ahí boli, a ver. ¿Está aquí la falla que dice que tenemos que llamar a este? Oye, me va a costar mucho esto, ¿eh? Bueno, yo no tengo la culpa si usted está hablando con una persona equivocada. No, equivocada, usted me rompió el espejo y se marchó. No, yo no me marché, yo intenté solucionarlo y usted no quiere solucionarlo. Solamente te voy a decir... ¿Me quieres apuntar el teléfono que tengo que trabajar y no quiero estar hablando por teléfono? Venga, el teléfono, dámelo. ¿629? Sí. ¿41? ¿Cómo se escribe un 4? ¿Cómo es? Ah, no sé, usted sabrá cómo se escribe un 4, yo no sé explicárselo por teléfono. ¿Pero qué? ¿Cómo se ponen los palos? Pues para abajo, para abajo, para... Es que no sé explicarle cómo se escribe un 4 por teléfono, caballero. Bueno, pues venga, sígalo. Ay, madre mía, la paya. ¿Dónde se ha quedado? En el 6 ahora. Y por último el 1. Si es que hay pocos números ahora. Vamos a ver, tiene usted que tener 9 números. A ver, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6... ¿De verdad? ¿Esto es de chiste? ¿7, 8? Entonces tengo solamente 8. El 6. Ay, que me parió. El 6, el 2, el 9. Falta un número 6. Entre el 4 y el 6, el 1. Entre el 4 y el 6, un 1. Un 1. Oiga, ¿está soltera su amiga? Me parece que ya se está pasando y se está extralimitando, ¿eh? Pues le había ido... Así que llame usted a este teléfono y intente solucionar. Si no, me da usted a mí un teléfono y yo se lo soluciono. Faustino, póngase un momento. Espera a que le paso con Faustino. Alejandra. Tú eres un... Es una broma, hombre. Tú eres un imbécil angólico. ¡Y esa mierda! Soy Sidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día, el que te estamos gastando una broma de parte de tu marido. Ay, Dios. ¿Qué es Sidro Montalvo? Mira, te oigo todas las mañanas y no puede ser que me la pegues así de esa manera. Pues mira, escuchándome todas las mañanas, también has caído. Venga, vale. Un besote muy grande a los dos. Venga, gracias. Adiós, chao, chao, simpáticos. Chao, chao, chao. En Cadena Día. ¡Atrévese! Con Javier Cárdenas.